Que el Señor Jesucristo les bendiga niños Estamos muy contentos de estar aquí en otro culto de niños más Como siempre les recordamos de compartir este video con todos sus amiguitos Para que junto con nosotros alaben al Señor y escuchemos de su palabra Y como siempre antes de empezar quiero empezar con una oración Entonces pongámonos todos de pie y levantemos nuestras manos a Dios y ceremos nuestros ojos Y vamos a decirle Jesús gracias por su presencia aquí en este lugar Toca mi mente, mi corazón y mi vida Háblame el día de hoy Ayúdame a poner la palabra que escucho en acción Help me to put the word that I hear into action En el nombre poderoso de Jesucristo Y todos los niños dijeron Amén Gloria a Dios Entonces, ¿quiénes están listos para alabar al Señor Jesucristo? Who's ready to worship the Lord? Are you ready? I said, are you ready? Okay, so clap your hands just like this Come on One, two, one, two, one, two, one, two, one, two, one, two, three, go Hey, 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 oh, oh Bello« We'll talk now, hey, hey, hey,BackY, oh, 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 oh ¡Gracias! 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 Entonces, ¿quién tuvo un buen tiempo alabando al Señor? ¿Quién cree que el Señor Jesucristo nos ama? Entonces, vamos a ir a la predicación de la Palabra de Dios y les invito a que se, bueno, ya están de pie estando de pie, vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Hechos capítulo 2, verso 38 y sabemos que dos semanas atrás hablamos del arrepentimiento y después hablamos que tenemos que recibir el Espíritu Santo y después de que hayamos recibido el Espíritu Santo tenemos que estar bautizados en el nombre de ¿quién? We need to be baptized in what name? De Jesús of Jesus Amen Amen Estos vienen siendo los cuatro pasos de la salvación This comes out to be in the four steps of salvation Arrepentimiento Arrepentimiento Recibir el Espíritu Santo Recibir el Espíritu Santo Recibir el Espíritu Santo Bautismo en el nombre de Jesús Baptismo en el nombre de Jesús Y vivir en santidad And live a holy life Amen Entonces dice Pedro les dijo So it says Peter said to them Arrepentíos y bautízese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo It says Change your hearts and lives and be baptized each one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins and you will receive the gift of the Holy Spirit Y estando también de pie vamos a leer vayan al libro de Juan capítulo 3 verso 5 And still standing we're going to go to the book of John chapter 3 verse 5 ¿Lo tienen? Do you have it? Dice Respondió Jesús De cierto, de cierto te digo And it says But Jesus answered I tell you the truth Esto lo leímos la semana pasada We read this last week Que dijo De cierto, de cierto En serio les estoy diciendo Escúchenme Jesus is saying I am telling you Listen Que el que no naciere del agua Que es el bautismo como dijimos Unless you are born from the water Y Baptism in Jesus name Y del Espíritu And the Spirit No puede entrar en el reino de Dios You cannot enter God's kingdom Gloria a Dios Pueden tomar sus asientos glorificando el nombre de Jesucristo Gloria a Dios You may be seated Entonces Hoy vamos a hablar Por qué necesito el Espíritu Bueno También el Espíritu Santo Pero por qué necesito el bautismo Today we will be talking about Why do I need to get baptized? Bueno Aquí en el verso que acabamos de leer Well this verse tells us that we just read Claramente nos dijo Jesús No puede entrar en el reino de Dios I said that we cannot enter the kingdom of God Y yo en verdad creo que vamos a la iglesia Vivimos para Dios Estamos escuchando esto ahorita And I believe that if we are hearing the word of God and if we are living a holy life Estamos tratando y estamos tratando de aprender cómo ir al cielo And we are trying and we are learning how to go to heaven Pero aunque vivemos una vida en santidad But even though we live in holy lives Y no tenemos el Espíritu Santo y el bautismo en el nombre de Jesús And we don't have the Holy Spirit and the baptism of Jesus name No podemos ir al reino de Dios We cannot go to the kingdom of God Entonces es primero importante que hagamos estas cosas It's very important to do these things ¿Y en qué nombre dice la Biblia que debemos ser bautizados? ¿En qué nombre dice la Biblia que debemos ser bautizados? ¿En qué nombre dice? ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Hay muchos que dicen que en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo o hay otros bautismos de diferentes maneras que se pueden ser bautizados o hay otros bautismos y otras maneras que se pueden ser bautizados pero aquí en la Biblia nos está diciendo que tiene que ser en el nombre de Jesucristo que aquí en la Biblia nos está diciendo que tiene que ser en el nombre de Jesucristo También hay otro verso en la Biblia que nos dice en el libro de Mateo en el libro de Mateo capítulo 28 capítulo 28 verso 19 dice Por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones que todas las naciones es como todo el mundo bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo note que dice bautizándolos en el no en los nombres sino que en el nombre porque Padre Hijo y el Espíritu Santo es lo que es Jesucristo viene siendo títulos también lo llaman Consolador Maestro Príncipe de Paz Carpintero Libertador Hay muchas cosas muchos títulos que tiene nuestro Señor Jesucristo pero su nombre pero su nombre es Jesús es Jesucristo entonces entonces es en ese nombre que dice la Biblia bautizándolos en el nombre que es Jesucristo del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo it says baptizing them in the name of the Father of the Son and of the Holy Spirit not in their names como por ejemplo si yo me dan un check for example if they give me a check y yo yo soy esposa and if I'm the wife yo soy hija I am daughter son cosas que yo soy there are things that she is pero mi nombre but our name my name es Josie García her name is Josie García entonces en el check que van a poner Josie García porque ese es mi nombre va a mi nombre because in the check it's going to say Josie García because that is her name pero si en el check dice esposa y hija but if in her check it says wife and daughter no va a servir it's not going to work también si en el bautismo also in baptism si te están metiendo en el agua and they are putting you in the water pero no invocan ese nombre de Jesucristo que vino y murió por nuestros pecados but they don't mention the name of Jesus no se está limpiando los pecados en el bautismo your sins are not being washed away from your bautism entonces vemos que tenemos que ser bautizados en el nombre de Jesucristo we see that we need to be baptized in the name of Jesus Christ hay tantos ejemplos que podemos leer en la palabra de Dios there are so many examples that we can read in the Bible en el libro de Hechos hay miles de personas que enseñan que fueron ellos bautizados en el nombre de Jesús in the book of Acts there are so many examples of people being baptized in the name of Jesus también en el libro de Hechos capítulo 22 verso 16 and also in the book of Acts chapter 19 verse 4 3 Jesucristo nos está diciendo Jesus is telling us y ahora ¿por qué esperas? why wait levántate y bautízate y lava tus pecados invocando el nombre del Señor he's telling us and now why are you waiting arise and be baptized and wash away your sins aquí en la iglesia de los niños hay tantos niños que han sido bautizados en el nombre precioso de Jesucristo aquí vemos como los meten al agua invocando ese poderoso nombre y salen con sus pecados lavados entonces por eso le invitamos que vengan al culto de niños este domingo a las nueve y media aquí en el culto del Señor les ayudamos a arrepentirse de sus pecados aquí en el culto de niños our service we help you repent of your sins y alabando y alabando a Dios Dios le va a llenar con su Espíritu Santo cuando los hermanos estén orando con ustedes y Dios los va a llenar con el Espíritu Santo y después con permiso de mamá y papá porque somos hijos obedientes somos niños bajo su sujeción con permiso de ellos podemos ser bautizados en el nombre de Jesús que viene siendo el tercer paso de la salvación primero arrepentimiento segundo recibir el Espíritu Santo tercero ser bautizado en el nombre de Jesucristo y la siguiente semana vamos a hablar cómo podemos vivir seguir viviendo en santidad para Dios no se lo pierdan le invitamos este domingo a las 9 y media a am al culto de los niños también ofrecemos transportación si lo necesitan podemos recogerlos en sus hogares y también regresar a sus hogares entonces niños vengan al culto de niños también padres pueden venir tenemos un culto para los adultos también el próximo martes vamos a seguir con las lecciones de cómo vivir en santidad para juntos ir al cielo para poder ir al cielo les esperamos niños y que el Señor Jesucristo les bendiga que voy a decir children may God bless you no 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 no